Música El año 2014, encontramos como jefe de la base de Postal de Tarapoto Tuvimos unos inconvenientes con el mismo efectivo de la Policía Nacional Y lo cual nos conllevó a ser privados de nuestra libertad Nueve efectivos policiales Y un día estaba en el interior de mi, digamos del calabozo Y comencé a preguntarme por mí, por qué me pasó a mí O por qué nos pasó a los demás Entonces me puse a meditar Y sentía como que si el tiempo se veía estancado en mi vida Sentía como que si las cosas no caminaban Como si la luz que uno quiere alcanzar se le alejaba Entonces dije, no había significado en mi vida Entonces decía, después de ser un triunfador De haber sido un hombre que Con muchas virtudes Pero también con defectos Dije, por qué me tuvo que pasar a mí Y comencé a buscar una explicación Comencé a llorar A aclamar al Señor A arrodillarme lo que nunca casi lo decía Creía con que pasar por una iglesia persiname O decir, Señor estoy contigo Era bastante, era mentira Era una mentira tan grande Porque uno debe amar al Señor como Él quiere Y no como nosotros queremos Entonces un día tomé la decisión Dije, hasta acá nomás Para qué tanta vergüenza Para qué tantas cosas que le siga adelante Pero me acordé de una palabra divina Una palabra tan bonita Solamente Dios nos llama Nosotros no acudimos Nosotros no somos quien Para quitarnos la vida Entonces rehusé Y encontrándome en la celda Con una radio portátil Y comenzamos Y encontré Encontré a un señor Y en eso porque ya no sabía quién era Y ese día tampoco lo descubrí quién era Porque llegué casi al final de su programa Donde él parecía que el tema Que estaba hablando Era como si estaría frente a mí ¿No? Él me decía No te desesperes No tenemos por qué desesperar Porque tenemos un Dios divino Un Dios grande Que hace tantas cosas por nosotros Inmerecidamente Le dijo Levántate hermano Y sentía como que si él me ponía La palabra dentro de la boca Yo me paré Comencé a buscar Y se me acabó el programa Uy dije ¿Y ahora cómo hago? Esperar al día siguiente Y era miércoles Y el hermano El programa no salía miércoles Y no son otro tipo de programa Entonces el jueves Cuando sale Él habla que sus programas Son de tal fecha Me reencontré con él Me identifico con la radio Y especialmente con este programa Hablar con Dios Estuvimos privados de libertad Tres años Por unos problemas Que nos acusaban De unos delitos Que Dios ya se encargó De lo que muchos Nudaron Dios los desnuda ¿No? Hemos salido privados Hemos salido De nuestra libertad Y ya a través De los procesos judiciales Ya nos hemos recuperado El trabajo Y estamos retomando Y que la justicia ¿No? Terrenal Se encarga de ser Porque lo divino Voy a ser muy sincero Con esta respuesta Yo ya perdoné A los que nos hicieron daño Nuevo tiempo Ha cambiado de una u otra forma Mi vida ¿Por qué? Porque gracias a los consejos Que nos puedan dar Uno se siente identificado He dado un cambio Tremendo en mi vida Y estoy feliz Que si volviera a nacer No haría tantas cosas Tantas cosas De repente malas Que hice en mi vida Y ahora estoy libre Tanta Tanta Frecet No submitted Tantas Nacer De repente De repente Loja ¿Por qué? Me